Yo voy a mostrar ahora para ustedes un poquito del juzgamiento intrarrebaño. ¿Cuáles son las características que buscamos en machos y en hembras? Porque mucha gente me pregunta, Tatiana, ¿es posible también yo evaluar en un macho si tiene biotipo lechero? Sí, es posible porque las características son muy marcadas realmente en ese biotipo lechero. Y el reproductor va a transmitir a su progenia, a sus hijas, también características funcionales. No es solamente estético, juzgamiento no es solamente estético, pero sí las características que el animal va a transmitir de funcionalidad para sus hijas. Por favor, puede presentar esos tres terneros, guir aquí al público. Aquí muchas gracias a los presentadores que aquí están con nosotros y a Nahí también. que estaba en el curso con Nilsson en la semana pasada, que ya está aquí presentando uno de los terneros. En ese momento de juzgamiento, el juez empieza a evaluar entonces, principalmente la parte de masculinidad de los animales. Entonces, en la cabeza, los machos poseen un tabique más corto, más ancho. Desde la punta de la nariz, del hocico, hasta la línea de los ojos, los machos poseen un poco más corto esa región, más ancha también. Las hembras poseen más longitud y son más estrechas en esa región. Entonces, evaluamos la masculinidad en la cabeza, cuello, riba de los animales, que es muy importante ese dimorfismo sexual, la diferenciación sexual de esos ejemplares. Los tres presentan buena masculinidad de conjunto de cabeza, ese de más masculinidad que los otros, un tabique más corto, más ancho, una frente en la cabeza muy amplia también, con un buen conjunto de cuello y también de riba, de ubicación, de forma de riba. Después empezamos a evaluar cuello y principalmente amplitud de pecho. Cuanto más amplitud de pecho entre los miembros anteriores tenemos en los animales, mejor, porque va a transmitir esas características a las hijas y con más amplitud de pecho tenemos más espacio para el corazón, tenemos realmente mejor aparato respiratorio también. Y después empezamos a evaluar en el tercio medio, en la línea del corazón, cuánto ese animal tiene de perímetro toráxico, de su tórax. Cuanto más capacidad de su tórax también, lógicamente que va a tener mejor circulación, mejor respiración también. Y después, ya en la pasada de tórax para el abdomen, buscamos animales que crecen del anterior hasta el posterior en las últimas costillas y buscamos costillas con longitud, con dirección oblicua, con espacio intercostillas y también principalmente la parte de arco, la parte lateral del animal. Y cuando los animales poseen capacidad de tórax, de abdomen, vamos a tener animales más eficientes de conversión alimentar, de transformar todo lo que consume como ruminante, las forajes, en leche. Entonces, estos ejemplares van a transmitir a sus hijas capacidad corporal y un biotipo bien marcado lechero. Línea dorsal es muy importante para la longevidad de los animales también. Y grupa, aquí en este ternero rojo, ustedes pueden mirar la parte de amplitud entre leones, isqueones. Buscamos una nivelación de grupa también, más rechilínea, donde los isqueones están un poco abajo de la línea de los leones. Los machos lecheros, conseguimos mirar costillas, conseguimos mirar punta de leones, punta de isqueones. Pero el principal punto que ustedes como clientes deben buscar en un macho, en un ternero o un reproductor lechero, es periné. Los reproductores lecheros poseen periné corto y principalmente musculatura plana. No poseen convexidad de musculatura y ni perinés con longitud. Cuanto más corto el periné, más espacio entre piernas, mejor, porque las hijas van a tener más espacio para la ubre posterior. La musculatura no puede apretar la ubre posterior de los animales lecheros. Entonces, los reproductores deben tener realmente perinés cortos y bastante espacio entre piernas. Y la parte también de musculatura más discreta, limpieza en su posterior, limpia en la parte de piernas, son características realmente de biotipo lechero en los reproductores. Entonces, es una de las características que estamos buscando cada vez más en los machos para transmitir eso para sus hijas. Entonces, los tres poseen biotipo lechero bien evidente, juntamente con la parte de funcionalidad, aplomos, como los animales desplacen, caminan, se locomoven, en los miembros anteriores y posteriores también. Entonces, son características funcionales, junto con la línea dorso-lumbar, más fuerte, retilínea, y también huesos, articulaciones fuertes, para que el animal consiga realmente hacer su locomoción en un sistema de pastoreo. Son características importantes de evaluar en esos animales. Anaí, por favor, puede presentar el ternero caminando para allá, el rojo, de excelente capacidad corporal, de muy buena grupa. Avaluamos también la parte de dirección de vaina, de ombligo, de la bolsa escrotal también. Un ternero realmente bien completo. ¿Puede presentar el suyo, por favor? Un ternero también de mucha longitud, de capacidad corporal, un buen ombligo corregido, buena riba, buena masculinidad también, limpieza entre piernas, periné bien corto. Y Daniel, ¿puede presentar el suyo también? Con excelente capacidad junto con masculinidad, buena riba, buena estructura, y un buen conjunto también de miembros posteriores. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ya que yo ya pasé algunas informaciones para ustedes. Daniel, venga con el tuyo. ¿Quién piensa que ese animal debería ser el primer puesto? Puede levantar las manos, por favor. ¿Quién se quedaría con ese ejemplar para primer puesto en esa primera competencia de juzgamiento de terneros? ¿Sólo dos personas? ¿Tres, cuatro, cinco? Por favor, juntos ahora. ¿Quién piensa que ese sería el ternero de primer puesto? Levante alto, por favor, para contarmos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dieciséis personas. Por favor, ¿quién piensa que ese ternero debería ser el primer puesto? Treinta y cinco personas. ¿Y quién piensa que el ternero rojo que está presentando Anaí debería ser el primer puesto? Cuarenta y cuatro personas. En la evaluación de ustedes, entonces, Anaí, traiga el rojo aquí. Y después el suyo, aquí. Daniel, inverte, por favor, puede poner aquí su ternero. Es que aquí es una competencia difícil. Son tres terneros de muchísima calidad presentados aquí para ustedes. Y los tres están en venta en el día de hoy. Y están aquí, ni ni usan, están aquí, ubicados aquí, junto con los machos. Aquí realmente son tres terneros muy especiales. Son tres terneros que traemos con características realmente bien marcadas, bien evidenciadas. Aquí yo cambiaría un poquito el juzgamiento de ustedes. Por dos puntos, la parte de masculinidad, de riba, y también la parte de ombligo, una dirección de vaina más oblico, un ombligo más corregido. Y una nivelación de grupa de mejor calidad en su posterior, también, en comparación con el rojo. Pero yo creo que ustedes fueran también por la presentación de Anaí, que fue excepcional. Entonces, el ternero rojo ganó también la presentación ahí. Felicitaciones, buenísima presentación, conducción de los ejemplares. Y en pista, un aplauso para Anaí, por favor. Y en pista de juzgamiento, también es así. Muchas veces nos vamos por una presentación también excepcional de los animales. En la parte de comparación de las características de los animales, por favor, ubíquenlo a frente. Este, aquí yo tengo una riba de mejor forma, de mejor volumen, un ombligo más corregido, una dirección de vaina más oblicua, más cerca de su cuerpo, y también mejor nivelación de grupa. A veces, la nivelación de grupa, donde ustedes están sentados, no consiguen mirar bien, solo se evaluamos en pie. Entonces, aquí yo tengo una mejor nivelación entre Ileón y Esqueón. Entonces, eso va a nos dar también un techo de sustentación del sistema mario de las hijas de mejor calidad. Y principalmente, ombligo, dirección de vaina también más corregida, un animal que llama muchísima atención. Pero el ternero rojo, además de ese pelaje muy fuerte, es el ternero que realmente nos trae mucha capacidad. Él tiene más capacidad corporal en comparación con el otro ternero. Pero cuando desplaza, aquí yo tengo una limpieza excepcional entre piernas y un poquito mejor de nivelación de grupa, en comparación con ese ángulo de grupa que aquí tenemos. Pero de capacidad de costillas, sí, ese ternero nos impresiona. Y aquí, si colocamos también primer y segundo puesto, no habría ninguna discusión de tanta calidad que nos trae también el ternero rojo en capacidad, en conformación. Solo esos tres puntos mismos. Ombligo, dirección de vaina, que ya está más cerca de la línea de los corbejones, nivelación de su grupa y en la parte de masculinidad, principalmente aquí en su riba, también que es un punto que evaluamos junto con el aparato reproductor. Y un ternero aquí también de muy buena calidad, de longitud, de buenas condiciones, limpieza entre piernas, pero de ombligo un poco más amplio, con más longitud y una dirección de vaina más verticalizada. Entonces, tenemos tres ejemplares de biochipo lechero muy marcados y realmente dos que alcanzan más puntos en la evaluación visual de los animales. Pero aquí, cualquier de los dos tiene todas las condiciones para alcanzar el primer puesto y de muy buena calidad de conformación. Muchas gracias por la presentación. Puede llevar. Los tres terneros están a disposición de ustedes. Tenemos las informaciones también de lactancia de las madres, de las abuelas. Tenemos informaciones completas también. Son tres animales que llamaron muchísima atención y por eso están disponibles hoy de una genética muy consistente para ustedes. Esa fue nuestra primera participación, la intervención de juzgamiento intra rebaño. Y vamos en las otras competencias también, animales de otras edades. Vamos seguiendo un poco más hasta llegar al final. Queden con nosotros porque vamos a tener una competencia súper especial de hembras en lactancia para evaluar un poquito y mostrarles para ustedes las diferencias de UBRE. Cuáles son las características que debemos evaluar en sistema mario, en UBRE también. Muchas gracias, Nilson, por la presentación. Después vamos a tener otra intervención de juzgamiento intra rebaño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana Drummond. Les dije, para mi gusto, la mejor del mundo y la tenemos hoy aquí. Gran especialista. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias.